Pasajes y estadías con precios más bajos. Mejor ir en temporada baja, voy menos gente, menos colapso de personas, la verdad. Se puede disfrutar. Vimos el tema de outlet de pasaje, ahí lo compramos y aprovechamos de comprar. Fue mucho más barato que lo normal, la verdad. La buena noticia es que ya no habrá que esperar promociones o descuentos. Este jueves Sky comenzará a operar como aerolínea low cost de forma permanente con una tarifa base. La tarifa light es una tarifa muy económica que le permite al pasajero viajar con un equipaje de mano de ciertas características de tamaño, 35, 25 y 55, más un artículo personal como una cartera o un notebook. Y si quiere algún servicio extra deberá pagar por él. Por ejemplo, seleccionar su asiento costará 2.990 pesos, facturar una maleta casi 8.000, lo mismo que un abordaje prioritario, o si quiere incluir un equipaje deportivo, el costo será de 15.990. Pasajes aéreos dentro de Chile que bajarán hasta un 30% y que en algunos casos podrían costar desde los 6.990 pesos por tramo. Sería fantástico, porque yo tengo familia acá y para mí eso me daría la posibilidad de darme más tiempo de poder disfrutar de ello. Y ojalá sigan bajando los precios y haya más competencia en el tema de la aviación, porque en este sentido ahora a nosotros nos da conveniente los bajos costos. Estrategia low cost a la que también se sumará la TAM, dicen, antes que termine el primer semestre. Vamos a poder acceder a tarifas más bajas, nosotros estimamos que vamos a poder bajar la tarifa en aproximadamente un 20%, esto va a admitir que muchos pasajeros puedan seguir volando con nosotros y vamos a poder enfrentar de buena manera a la línea de la low cost sin dejar de lado lo que nos caracteriza como el servicio y la calidad. Fenómeno que activa la competencia, pero también que exige a los aeropuertos. En Santiago, Nuevo Pudahuel espera doblar su capacidad para ser un destino atractivo para otras líneas aéreas. Vamos a entregar el 2018 20 nuevas puertas de embarque, hoy día el aeropuerto internacional de Santiago tiene 18, quiere decir que para el 2018 vamos más que doblar la capacidad actual y por lo tanto van a poder llegar nuevas aerolíneas, mejores precios y más actores al mercado. Y eso es lo que esperan todos, antes de junio se sumaría a la alternativa low cost JetSmart. Los expertos dicen que recién ahí comenzará la verdadera guerra de precios. Cuando vemos que entra un tercer actor que tiene un tamaño significativo, realmente se puede generar este fenómeno de que empiezan a competir y a luchar por capturar a los clientes que son los principales beneficiados. Valores más bajos para una nueva forma de volar, una opción que llegó a Chile y para quedarse. Hola.